Se trata de una buena internada de Rafa Paz, que al final dispara mal. Los detalles de calidad tan valorados siempre en Sevilla corresponden al Betis. Cuellar le devuelve aquí la pelota a Stosic. Al final, despeja Soler. Minuto 14. El Betis vuelve a atacar por la banda izquierda. El balón llega a Cuellar, que centra y marca a Kovalchik. La alegría se dispara en el Villamarín. Kovalchik aprovechó su soledad en el área del Sevilla. La tensión del derbi deriva en brusquedad y el partido se complica para Santa María Uzqueda. Aquí se pide penalti a favor del equipo del Sevilla. Vemos en la repetición dos cosas. Primero, esta falta de Moncho a Jaro. Y después, Olías pisa a Moya. El árbitro en esta jugada pitó saque de puerta. El Sevilla apenas creó peligro en esta primera parte. A lo mejor este lejano, pero potente disparo de Rafa Paz. En el segundo tiempo, los papeles se invierten. El Sevilla domina y el Betis espera al contragolpe. Cortijo empuja el balón, pero lo detiene Jaro. El paso al frente del Sevilla eleva la incertidumbre del partido. Jaro falla en la salida y Stosic salva la misma línea de gol. El Betis apenas sale de su guarida. La situación cambia con la entrada de Sabas, que reclama en esta jugada penalti de Martagón. Vemos que el agarrón existe, pero es fuera del área. Sabas canaliza toda la velocidad del Betis. Minuto 32, recibe el balón de Cuellar y se planta ante un Zue. Es el 2-0. Sabas arranca en posición correcta, como vemos en la repetición, y marca el segundo gol. Solo hacía 10 minutos que había sustituido a Kovalchik. No merecía tanto castigo el Sevilla que solo 5 minutos después devuelve la emoción al partido. Es un centro de Soler y el remate de Tebenet. El 2-1. Este resultado sube el ritmo cardíaco en los últimos minutos del partido. Empuja el Sevilla, pero no llega el gol. El Betis gana en medio del delirio general en el Villamarín. Los béticos están a un paso de Europa.